En los 70, la pesca fue estatizada. No había ningún control sobre el recurso. Y en el año 70, que se batió el récord mundial, se pescaron 12 millones de toneladas. No importaba los tamaños, si era de sobe, no era de sobe, nada. La captura de anchoveta llegó casi a cero toneladas. Pesca Perú fue un fracaso. Desde el año 90 comienza una recuperación. De ahí vino la privatización. En el año 92 se crea la ley de pesca. En el año 2008 se hizo la ley de cuotas. Cada barco se le daba su cuota. De ahí se ordenó eso. Entonces hubo un control muy estricto. Y a nivel mundial fue la flota más grande del mundo que tenía este control satelital. El 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 El支持az. Gracias por ver el video.